Estos racks de $210 pesos, este organizador que es para el área de lava, $325. El elefante o la del espacio, estas están en $120 pesos, con tijeras, cortaúñas, chupón, en $35. Costo de $450 pesos, que me gustaron muchísimo. Rallador, cortador de frutas y vegetales, están en $70. Y aquí están los de bambú, en $8 pesos, este que viene con dos piezas en $15. Este modelo, por ejemplo, este tiene un costo de $40 pesos. Son muy bonitos y trae 3, 6, 9, 12 piezas. También trae su espátula en $40. Las tijeras para cocina en $25 o $32 pesos. Estas blusitas súper padres en $32 pesos. También están estos coordinados. Hay girasoles y tienen estas flores rosas. También vamos a poder encontrar estas otras flores artificiales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Naya y el día de hoy les traemos un recorrido por una tienda que ya les habíamos grabado anteriormente. Es una tienda nueva. No terminamos en esa ocasión nuestro recorrido. Así que el día de hoy les vamos a mostrar lo que nos faltó y lo nuevo. Antes de todo esto, les voy a dejar los datos más importantes. Y también recuerden que todos los días tenemos contenido en las mañanas y en las noches para que por favor no se pierdan de ninguno de los videos. Voy a comenzar con la información más importante. La dirección, por ejemplo. Ellos están ubicados en Avenida Cuitláhuac, número 360. En Héroes de Nacosari, en Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Para que sea más fácil que ubiquen la tienda, les mostramos la fachada. Recuerden que ellos están en Avenida Cuitláhuac, número 360. Es una tienda súper grande. Está entre la calle Norte 7A, hacia el lado izquierdo. Y hacia el lado derecho está la calle Norte 5A. Ahí para que vean un poquito lo que hay como que aquí alrededor. También más adelante, hacia el lado izquierdo, está Vallejo. Para que se ubiquen más fácilmente. Ellos abren todos los días, de lunes a domingo. De lunes a sábado, ellos abren de 10 de la mañana a cuarto para las 7 de la noche. Y los domingos, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Todo lo que les venden ya es precio de mayoreo desde una pieza. Y también manejan precios de caja máster. Las formas de pago son en efectivo y también aceptan tarjetas de crédito y de débito sin cobro de comisión. Para que les acepten este medio de pago deben de hacer una compra mínima de 100 pesos. Para que puedan pagar con tarjeta. Envíos por ahora no están realizando. Y sí cuentan con redes sociales, TikTok. El enlace se los voy a dejar en cajita de descripción. Tienen cosas súper padres y como se pueden dar cuenta, es una tienda súper surtida y súper grande. Ahorita estamos en esta área donde hay vasos, cantimfloras, como que lo de cocina. Pero por allá, miren, está también lleno de mercancía. Ahí nos alcanza a ver mucho. Los vamos a acercar un poquito para que ustedes puedan ver más a detalle. Vamos a encontrar cosas para el hogar, para mascotas, tienen también ropa interior, accesorios, papelería, maquillaje, lo de uñas. O sea que aquí vamos a poder encontrar, como el nombre nos indica, todo en una sola tienda. Ahí vean. Tiene bastantes pasillos. Y bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido, como les mencioné, de este lado para que vean un poquito de todo lo que ellos manejan. Voy a tratar de irme muy rápido para mostrarles lo más que se pueda. Miren, por acá tienen esta mesita plegable. Esta tiene un costo de $525 pesos. Ya nos habían preguntado por ella, aquí está disponible. Tienen esta otra de $600 pesos. De este lado, también vamos a poder encontrar estos racks de $210 pesos. Este organizador que es para el área de lavado. Aquí va la lavadora y aquí pues ya ustedes pueden poner sus toallas, su detergente o lo que quieran. Es de metal, está en $210 pesos. También tienen este otro rack. Este es diferente. Pueden ponerlo en el baño, en la recámara, donde ustedes deseen. En $325. De este lado está la mesita para que puedan desayunar o puedan trabajar, puedan hacer sus tareas los niños. Esta tiene un costo de $155 pesos. Hay en diferentes colores. Entonces, están las canastitas. Estas pueden funcionar para la cocina, para la casa o incluso quienes tienen negocio y venden cosas como accesorios, cosas pequeñitas. Esta es una excelente opción. Tiene un costo de $50 pesos. Está de buen tamaño, miren. Ahí está. Déjenme ver si se las... Ahí, miren. Están resistentes aparte. Entonces, están prácticas. Hay en diferentes colores, como les menciono. Ahora, vamos a comenzar de este lado con los vasitos y con las cantimploras. Todos estos vasitos vienen en su respectiva caja, solamente que aquí les sacan uno de cada uno para que ustedes los puedan ver. Ahí, en colores. Y bueno, estos ya vienen con popote y también traen su correa para que se puedan colgar. Estos son de $100 pesos. Es osito. Tienen el conejo de $130. Acá abajo tienen también este oso de $75 pesos. Están los vasos con luz. Estos tienen un costo de $26 pesos. Este creo que ya no tiene pila, pero aquí se presiona. Y pues se enciende. La verdad es que se ven muy bonitos para... Ahí, miren. Este sí se ve. Sí tiene pila. En $26. Para las fiestas, para las reuniones, están excelentes. Y tiene diferentes cambios de luz. Por acá podemos encontrar las botellitas motivacionales en diferentes tamaños. De 1 litro en $65. De 2 litros en $35. Y estos son los combos que vienen, no sé si sea de 2 o de 3 piezas. Miren, aquí está. Es de 2. Ahí para que ustedes vean. Está súper bonito en $135. La verdad es que la calidad del plástico es bastante buena. Es un plástico grueso. Acá tienen este modelo de $90 pesos. Hay termos también para los peques. Estos son termos pequeñitos en $100 pesos. Estas cantimploras tienen un costo de $90. Por acá tienen estas opciones también de cantimploras en $100 pesos. Termos con cubierta en $125. Tienen estos vasitos, estas cantimploras también. De este lado, estos son más básicos. Están en $75 pesos. De este lado tienen los ositos en $95. Vasos de los escandalosos. Estos tienen un costo de $50 pesos. Hay vaso de ositos. Estos están en $70 pesos. Y por acá tienen más motivacionales. Ahí para que los vean. Miren, este está súper padre porque es una cantimplora. Trae diferentes tipos para que puedas beber directo con popote. Y adicional trae su correa y trae su monedero. Está súper padre. En $150 pesos. También vamos a poder encontrar las paletitas. También son cantimploras en $90. De este lado tienen estas en forma de dona. Que es la de dinosaurio, elefante o la del espacio. Estas están en $120 pesos. Las de pan en $90 pesos. Tienen estas de galleta en $105. Estas de abajo de osos están en $115 pesos. Estos otros osos están en $70. Acá hay motivacionales de $85 pesos. Viene con stickers para que puedan decorar. Aquí tienen estos de los escandalosos. En un precio de $80 pesos. Por acá vean. Estos están súper lindos para los niños. Y tienen un costo de $90. Hay también diferentes colores y es con popote. Estos por ejemplo son más económicos. Tienen un costo de $50. Tienen las maletitas. Estas tienen un costo de $140. Vaso con conejito. En $80 pesos. En $105. Estos otros modelos son de conejo. También en $115. O estos que son como de un helicóptero. En $155 pesos. Nos vamos a ir al siguiente pasillo. Para que vean más opciones que hay. En cuanto a vasos. Miren estos por ejemplo ya. Son como muy para la temporada. Son tornasol en $65. Tienen estos tipo Starbucks en $90. Este modelo. De este sí no está. $50 pesos me parece. Estas botellitas son de plástico también. Son como unos 400 mililitros. 340 mililitros. En $35. Este es de vidrio por ejemplo. Tiene un costo de $80. Por acá tienen más de vidrio. De $70 pesos. Perdón. Los vasitos como lata. Están en $75. De este lado también vamos a poder encontrar las tácticas. En $115 pesos. Estas que vienen de diferentes frutas. Están en $60 pesos. Hay taza de videojuegos en $70 pesos. De control más bien. O tienen la tipo Lego en $80 pesos. Por acá seguimos con esto que es una tacita también para poder hacer tus capuchinos. Viene ahí con unas hélices. Aquí este ya no los tiene. Pero es para que puedas mezclar muy bien. De hecho aquí tiene el botón para que encienda. En $135. Todos estos son. Todas estas son tacitas de ese estilo como les menciono. Que vienen con las hélices. Estas son las muestras. Por eso ya no la tienen. Y traen las hélices. Giran para que puedan. Como les digo. Preparar sus capuchinos. Este es de $140. Este modelo es de $130. Algunos son recargables. Y algunos utilizan pilas. Tienen también estas tacitas. Que son como los tipo Yeti. De estos no veo por acá el precio. Miren estos son tarros. También los tipo Yeti. Estos tienen un costo de $100 pesos. Hay en color verde. En color rosa. De este lado tienen los vasitos. Estos tienen un costo de $65 pesos. Ya vienen con su popote. Y tienen este modelo de $60 pesos. De este lado tienen opciones de hidrogel. De $60 pesos. Estos termos a mi me gustan muchísimo. Porque miren son pequeñitos. Están en $120. Y manejan estos tres modelos. Que es el pato, el oso. O el conejo. Miren ya vienen con su popote. Y están de excelente tamaño. Puede ser para adulto. Puede ser para niño. Ya pues depende de cada persona. De este lado tienen algunas. Otras tazas. Estas son como las que les habíamos mencionado. De $120. Por acá tienen opciones más económicas. De $90 y de $70 pesos. Aquí hay tazas. Estas ya son de cerámica. De $75 pesos. La tapa en este caso es de silicón. Este modelo por ejemplo. Que trae su ganchito. Está en $65 pesos. Esta aquí viene con su platito de $90. Procesador también. De $110 pesos. Seguimos con más de las opciones. Que les habíamos comentado. Que vienen con las hélices. Estas por ejemplo ya son de pila. Por eso es que son más accesibles. De $90 y $95 pesos. Este modelo incluso. Ya es de $80 pesos. Y es igual térmico. Esta sí tiene ahí las hélices. Para que ustedes puedan ver. De este lado tienen esta. Que ya es más grande. De $100 pesos. Están las tazas. Estas tienen un costo de $70 pesos. Están súper bonitas. Se me hacen muy elegantes. Y por acá tienen estas. Que son un poquito más grandes. En $60 pesos. Abajo miren. Esta blanca también está preciosa en $80. O por acá la de conejo. En un precio de $70 pesos. De este lado tienen la de unicornio. Hay con cabello rubio. Cabello negro en $65 pesos. Tienen estas por ejemplo. Que vienen con el platito. Más bien la tapita. Que es de madera en $75. Esta de aguacates en $70. El termo de lente de cámara en $110. Seguimos con más opciones. Que son mezcladoras también. Taza eléctrica. En $120 pesos. Esta tiene un costo de $110. Esta también me parece que sí. Miren ahí se alcanzan a ver las hélices. Déjenme ver si tiene pila. No, no tiene. Pero bueno. Ahí están. Vean estas tazas súper kawaii. Estas tienen un costo de $50 pesos. Aparte son muy económicas. Acá están las de elefante. En $80 pesos. Y bueno. Tienen variedad. Esta de conejo está en $65. Y la de conejo con zanahoria. Tiene un costo de $80 pesos. Vamos a ver ahora de este lado. Algunos artículos que son para los bebés. Miren. Tienen por ejemplo. Estos vasitos entrenadores. Que también son biberón. Están en $25 pesos. En diferentes colores y modelos. Tienen el papillero. Este está en $35 pesos. Están los chupones en $35 pesos. Vienen con el clip. Para que puedan ponerse muy bien en sus prendas. Y no se les caigan a los pequeños. Están estos otros biberones. Estos tienen un costo de $70 pesos. También vamos a poder encontrar por aquí. Esto que es una lima para los bebés. En $65 pesos. Tienen los platitos. En $25 pesos. Con división y cubiertos. También están las mordederas. Que son súper funcionales. Estas tienen un costo de $35 pesos. Hay en presentación azul. Presentación rosa. Este es un kit también bastante completo. Está en $65 pesos. Viene con tijeras, corta uñas, chupón. En $35 pesos. Cubiertos también para los bebés. Tienen estos de $35 pesos. Este modelo también. Ya vienen en su estuche de plástico. Estos son de $24 pesos. Estos son de $18 pesos. Este modelo es de $20 pesos. Este de aquí es de $35 pesos. Que es el que les mostramos. Este ya se los enseñamos. Para darle medicamento a los niños. En $30 pesos. Esas son muestras. Recuerden, por eso las estoy tocando. Tienen también estos escurridores plegables. En $65 pesos. Así están. Pero se pueden hacer más grandes. Bueno, necesitamos un poquito más de fuerza. Pero se hace más grande. De este lado tienen algunas macetitas. Estas son de plástico. Hay en diferentes colores. En $20 pesos. Y en la parte de abajo tienen cestos súper bonitos de pato. Estos están en $50 pesos. También vamos a poder encontrar estas bolsas. Estas son de plástico. Y están en $10 pesos cada una. No son las más pequeñitas. Son un tamaño un poquito más grande. Hay percheros también por acá. De $50 pesos. Y acá tienen espacio. Porque están acomodando mercancía. Pero por acá seguimos con los termos y vasos. En $155. En $70. Por acá tienen esta. Que es un termo. Pero esto ya es como para sopa. Estos tienen un costo de $115 pesos. Viene la verdad es que muy bonito. Y también trae sus cubiertos. Acá tienen los vasitos. Las cantimploras de Yakul. En $100 pesos. Estas ya vienen con correa. Termo de $155 pesos. Este ya es como de un litro aproximadamente. Y es más grande. Las maletitas. Estas están en $90 pesos. También son cantimploras. Este modelo está en $115. Que son de los de Sanrio. Garrafoncitos para el agua en $135. Estos que están en $90. Vasitos de $30 pesos. Y yo creo que vamos a ver de una vez. Lo que tenemos aquí enfrente. Miren. Son las copas. El juego de 6 piezas. De 585 mililitros. Está en $300 pesos. Este modelo. De 6 piezas. Está en $235. También vamos a poder encontrar estos bowls. Estos son de $170 pesos. También tienen por acá. La jarrita. De estas sí no está el precio. Pero bueno. Aquí se las enseñamos. Tienen este juego de té también. En $330. De este lado. Seguimos con este artículo de $480. Por acá tienen los. Para los shots. Estos son de caballito. Son de caballito. Son de calavera. Perdón. En $15 pesos. Tienen estos destapadores. En $30 pesos. De este lado está la parrilla. Esta tiene un costo de $450 pesos. Recuerden. Hay que confirmar precios. Al momento de venir a tienda. Este es otro juego de té. Que es como el que vimos hace un momento. De 14 piezas. En $330 pesos. La licorera de calavera. En $100 pesos. Nos vamos a ir sobre este pasillo. Y aquí también vamos a encontrar. Variedad de productos para el hogar. Tienen la báscula. Por ejemplo. Este es de $155. Utiliza baterías. Estas tienen estos organizadores para la cocina. O para lo que quieran. En $35. De este lado seguimos con los especieros. Estos están en $40. Estos bowl. Por ejemplo. Que ya vienen con su tapita. Estos tienen un costo de $60 pesos. Miren. Son de metal también. De este lado tienen estas canastitas. Que me gustaron muchísimo. Miren. Me encantó. Hay en azul y en rosa. Pero de estas no. No está el precio. Pero bueno. Ahí se las enseñamos. Tienen estos coladores de $75 pesos. $37 y $26. Dependiendo del tamaño. Set de cuchillos. Pelador. En $100 pesos. Este ya viene con su tablita. Acá arriba tienen algunos platos para los bebés. Con divisiones y cubiertos en $55. Ah. Y aquí tienen más básculas en diferentes tamaños. Miren. Esta por ejemplo. Tiene un costo de $100 pesos. Es como que si fuera un cuadernito. Ahí está. $100 pesos. Esta tiene un costo de $145. Esto es un plástico que protege. Tienen este modelo. Que es de $60 pesos. Solo trae el ganchito. Cucharita en $135. Para las maletas en $45. Las grameras en $95 pesos. Estas de cuchara en $105. También. Bueno. Los platitos que ya les mostramos. El lunchbox de hamburguesa. Que miren. Trae varios espacios. Y también trae sus cubiertos. Este está en $40 pesos. Acá tienen los coladores. Estos son de $47 pesos. Son como este. Está bastante grande. Este es el rectangular. Pero tienen también por acá. Estos que son ovalados. En $36 pesos. Acá para que puedan hacer sus postres. Este tiene un costo de $55 pesos. Estos tienen el set de utensilios para la cocina. En $195. Hay más colores. También los platitos de banana. Estos están en $22 pesos. Por acá seguimos con esto. Vamos a ver qué es. Ah, miren. Es un sartén. Viene desarmado. Ya nada más es cuestión de que ustedes lo armen. Este en forma de una rana. Me parece. Sí, miren. Ahí está. En $130 pesos. Para que le cocinen a los niños. Se cocinen a ustedes. O a quien ustedes deseen. En $130 pesos. De este lado tienen también este. Que es un rallador cortador de frutas y vegetales. En $155 pesos. Este también es un cortador. Son manuales. Este tiene un costo de $105 pesos. Tienen por acá las portaviandas. En $230 pesos. Ahorita se va a poner muy de moda. Estos accesorios. Que son para poder hacer las paletitas heladas. Estos están en $30 pesos. Y aquí abajo tienen algunos sets. También para los niños. En forma de carro. Con la tacita. El plato viene con divisiones y cubiertos en $85. Tienen los de búho en $45 pesos. Acá tienen algunos otros lunchbox. Estos son de $50 pesos. Otro rallador también. Este es de $95 pesos. Trae diferentes cuchillas. O más que cuchillas. Como moldes. Para que puedan hacer distintos cortes. Las tacitas. Estas son de $18 pesos. Especieros de $80 pesos. También vamos a poder encontrar estos sets para los niños. Con plato, tazón. El vasito y los cubiertos en $50 pesos. O este modelo de $65 pesos. Que también viene súper completo. De este lado tienen algunos cuchillos. Este es de $54 pesos. Este es de $42 pesos. Este es de $20 pesos. Aquí están los tenedores para los niños. Estos más grandes son de $23 pesos. De garrita están en $18. De animalitos están en $12. De balones en $18 pesos. Y por acá. Estos son este. Ay, es que no sé cómo se llaman. Bueno, son magnéticos. Luego para poder hacer ciertas actividades. Ya sea escolares o de las casas. Son súper funcionales. Pero no está el costo. También vamos a poder encontrar esta tablita. Con su charola. Esta tiene un costo de $120. Esta está rota. Pero pues es la muestra. También tienen el dispensador de pañuelos desechables o de papel higiénico en $50 pesos. De este lado están los tenedores. Cada uno cuesta $65 pesos. También está el portapalillos en $25. Los popotes desechables. El paquete está en $50 pesos. Este set, este $25, viene con torundas, viene con pads y con hisopos. $25 pesos. Acá hay tenedores, cucharas, cubiertos en general en diferentes tamaños. En $60 pesos. $60 pesos. Los cuchillos están en $70. Y aquí están los de bambú en $8 pesos. Este que viene con dos piezas en $15. Este que es más grande en $18. Este cucharón está en $15. Este doble les dijimos también $15. Este que es como un volteador está en $18 pesos. $18 también. Y bueno, creo que nos faltó esta parte. Se las vamos a mostrar rápidamente. Y miren, hay cajoneras. Estas cajoneras son de $90 pesos. Estas cajoneras son para el baño. Están en $30 pesos. Este modelo, ahí se pueden ver los colores. Hay jabonera también de panda en $25 pesos. Tienen esta otra jabonera de $15 pesos. De este lado están los tendederos portátiles. Esos tienen un costo de $30. La cortina para el baño. Este modelo, por ejemplo. Esta tiene un costo de $40 pesos. O esta opción. Este es un mandil de $27 pesos. Estos, acá tienen la muestra para que ustedes la chequen. Miren, es unitalla y pues es unisex. Vamos a seguir por aquí. Tienen estos percheros también. Hay de unicornio y tienen de conejito. Estos están en $22 pesos. Tienen como la camita, cunita. Para evitar los moscos, moscas en los bebés. En $45 pesos. Acá la tienen armada. Para que la puedan ver mejor. De este lado tienen más de los tendederos. Este es de $65 pesos. Este modelo es de $86 pesos. También vamos a poder encontrar por acá estos sacates de $20 pesos. Cepillo de dientes. El paquete en $35. Este es de $25. Más cubiertos de Mickey Mouse. Estos vienen con su estuche en $18. Estos de gatitos son de $20. Tienen los de plástico en $25. Este modelo es de $20 pesos. También hay cucharas, tenedores en $15 pesos. Set de cepillo de dientes. Viene con su estuche para guardarlos. Y también tiene dos cepillos en $50 pesos. Gorro para baño en $9 pesos. Por acá tazón, bowl. Para dar de comer a los niños en $45 pesos. Y bueno, por acá algunos otros artículos para los bebés. Como las cucharitas. Estas son de $22. Mordederas de $35. Set para cortar las uñas en $56 pesos. Y de este lado tienen más artículos para la cocina. Como son los popotes. Estos de acero inoxidable cuestan $35 pesos. También tienen cortadores. Estos están en $20 pesos. Están muy bonitos. Y trae 3, 6, 9, 12 piezas. Y el de abajo que son cortadores ya más grandes. Están en $40 pesos. También están los fruteros. Estos son de $45 pesos. El de ahí es de $25. Tienen los cucharones. Estos son en $25. Tienen también la brochita. Esta me parece que también es de $25 pesos. Ah, miren. Este es otro set distinto de popotes. Viene el angular. Los dos rectos. Más delgado y más grueso. En $22 con su estuche. Tienen este multiusos de $25 pesos. Este de $30. Los tapetitos. Estos, miren. Estos, no sé si ese sea el precio. $180 pesos todo el paquete. De este lado tienen el de estapacorcho en $22. Tienen estas cucharas con popotes en $28. Colador en $22. Por acá, miren. Tienen este kit también para decorar las duyas en $25. Este modelo ya es como el que les mostramos. Tenemos el batidor con la brochita en $40. Este ya es más completo. Viene. Ah, no. Es el mismo. También trae su espátula en $40. Las tijeras para cocina en $25 o $32 pesos. Estos platitos están preciosos. Son de $55 pesos. Hay conejo, tienen por aquí el oso y también tienen este de un bochito en $55 pesos. Acá tienen este modelo de conejo también en un precio de $55 pesos. Y está el monito también en $55 pesos. De este lado tienen igual moldes para hacer diferentes recetas de repostería en $40 pesos. Está el purificador en $85 pesos. De este lado tienen este otro purificador de agua en $57 pesos. El sartén con diferentes caritas. Este está en $115. Por acá tenemos el recipiente para poner dulces, granos, etc. Cortador de manzana o naranja en $45 pesos. Más bien es de naranja. Tienen estos lunchbox. Estos que son de dinosaurio. Están muy bonitos. Tienen un costo de $45 pesos y están súper padres. Por acá tienen las charolitas que también son para repostería, para diferentes recetas. Hay de $50 y de $60, $65 dependiendo del tamaño. Está la cafetera eléctrica en $200 pesos. Las charolas. Esta por ejemplo está en $40. Y la de al lado muy temática ya con el 14 de febrero en $35. Estas de aquí son más pequeñitas. Tienen un costo de $22 pesos. Están estos sets también de lunchbox con vasito. En $65 pesos. Tienen las fresas. Igual lunchbox en $55 pesos. Estos tazoncitos más pequeños para los niños en $20. El modelo de patito está en $50 pesos. Tienen el molino de carne. Este está en $125. También es manual. Especieros. Estos son de $25 pesos. Este lunchbox. Vean. Este también está muy práctico, muy bonito. Está en $90 pesos. Este modelo es de $55. Estos son de $70. Viene con acero inoxidable y su cucharita. Este está precioso. Este tiene un costo de $90 pesos. Tienen de este lado los moldes. Son tres piezas por $45 pesos. Acá tienen uno de muestra para que lo vean. Este también es de $45 pesos. Es muy parecido. Solamente que el otro era redondo. Este es cuadrado. Lunchbox. Este modelo es de $40 pesos. Este de la luna es de $30 pesos. Tienen este con vaso en un precio de $70 pesos. Estos que son cilíndricos. Estos están en $105. Las hieleras. Estas están en $35 pesos. O tienen opciones más económicas de $15. O las de aquí de $35 pesos. Lunchbox. Este también siempre es muy pedido. Es de 900 mililitros. Está en $70 pesos. Tienen este dispensador de agua con vasos en $105. Lunchbox en $40. Este es de $45 pesos. Miren, también está súper padre. Este es otro recipiente. Otro juego más bien de recipiente. Son en total 5 piezas por $60. O tienen este modelo que es el de frutas. Que también sé que les encanta. Este tiene un costo de $108 pesos. Por acá tienen algunos otros lunchbox que ya hemos visto. Miren, este también está muy bonito. En $68 pesos. Y aquí tienen la donera. Que también ya saben que está súper de moda. Porque pues muchas personas las hacen para poderlas vender. Está en $225 pesos. Y trae 7 espacios para las donas. Me voy a ir ahora sobre este pasillo. Para que veamos algunos otros artículos que tienen disponibles. Miren, por acá hay algunas navajas. Tienen encendedores. Las navajas, estas por ejemplo, son de $22 pesos. De $30, de $28 pesos cualquiera de estos modelos. Acá abajo tienen algunos. Creo que estos son encendedores. Sí. En $40 pesos. Ahí está. Tienen los de patito en $40. Están los de kuromi en $40 pesos. Estos son de $35 pesos. Acá tienen su muestra. Miren. Algunos de estos no encienden porque necesitan que les pongan gas. Algunos. Que es la mayoría. Por acá tienen los de refresco. Estos son de $45 pesos. Ahí está. No, de $40 pesos. Estos son los de $45. Que son los de vodka. Estos están súper padres también. Acá tienen los de $45 pesos. Tienen también estos encendedores. Estos tienen un costo de $70 pesos. Y bueno, por acá más variedad. En la parte de abajo tienen algunas linternas. Esta por ejemplo está en $155 pesos. A ver, vamos a ver si. No, no tiene batería. Pero bueno, aquí se las enseñamos. Y hay diferentes modelos. Este es de $90 pesos. Y esta es de $100 pesos. Viene en color de hecho. De este lado tienen otros encendedores de $40 pesos. Estos que son los de soplete también. Hay herramienta por este lado creo. No, no, no es herramienta. Miren, este encendedor que es de hamburguesa. Este está súper padre. Está en $42. Los pingüinos en $65. Balones está en $42. Este modelo es de $42. Tienen los cortaúñas. Esos son de $80 pesos. Este modelo es de $10 pesos cada uno. Tienen estos kits. También para hacer manicure. Estos están en $22 pesos. Este ya es más completo. Miren, es de $150 pesos. Todo lo que incluye. De este lado tienen las licoreras. También disponibles. De este lado tienen el gas pimienta. En $20 pesos. Y tienen estas presentaciones. En $35 y en $30 pesos. Por acá tienen algunas prendas de $100 pesos. Por ejemplo, tienen este top en diferentes colores y tallas también. Tienen este coordinado. que viene la licra y trae el top en $50 pesos. Por favor, hay que confirmar precio. Por si está algún precio incorrecto. Miren, tienen este otro top que viene con push-up en $90 pesos. Acá están los colores. Tienen este modelo. Que me gustó porque miren, los tirantitos son súper delgados. Este modelo tiene un costo de $39.50. Esta playerita está en $110 pesos. Hay en diferentes colores. Por acá tienen también estos coordinados. Que viene el bikini y viene la parte de arriba. De esos no vemos el precio por acá. Pero ahí están. Tienen estas blusitas súper padres en $32 pesos. También están estos coordinados. De bikini con el top. Estos topsitos también de $90 pesos. Este, miren, este top. Está súper lindo. Tiene un costo de $96 pesos. Este modelo que viene con broches en frente en $28.50. Este top de aquí abajo está en $85 pesos. Este, de este no está el precio. A ver, este está en $70 pesos. Este otro con broches es de $28 pesos con $50 centavos. También aquí tienen brasier. Este, por ejemplo, es de $56.50. Tienen estos top de $26 pesos. Este modelo de $120 pesos. Aquí en la parte de arriba tienen también algunas otras prendas. Estos son leggings. Miren, estos son de $80 pesos, por ejemplo. También hay diferentes opciones. Ahí está uno. A ver, por acá. Creo que este es diferente. Este es de $85 pesos. Ahí están. Tienen más modelos de leggings. Estos son como tipo vinipiel. Este ya es distinto. Este es como, sí, es un yogurt. De $95 pesos. Está bonito. Está padre. En $95 pesos. También hay en azul marino y diferentes tallas. Este es de $90 pesos. Es ya más como para la temporada ahorita de calor. Estos pantalones que están muy de moda. Y de este lado tienen algo más como que para hacer ejercicio. Que son los leggings. Estos son de $60 pesos. También hay colores diferentes. Y por aquí creo que estos son pants. A ver, déjenme ver. Sí, miren. Pero este es infantil. Es el pants estilo yoga. Y trae su sudadera, la parte de arriba. Estos son de $100 pesos. Pero nuevamente les digo, hay que confirmar precios por si hay algún error. Y pues bueno, hay más prendas. Ahorita yo les estoy mostrando algunas opciones solamente. Para que pues se vengan a dar una vuelta. La verdad es que los precios son accesibles. Las cosas están muy bonitas. Y tienen variedad. Miren, también hay calcetines para los chicos. Estos están en $23 pesos. Pero vienen tres pares en $23. Ahí están. También están los boxers. Estos son infantil. Están bonitos también, miren. Ahí. Tienen boxers para caballero. Estos son de $25 pesos. Y de este lado tienen los mamelucos, las pijamas. Estas están en $150 pesos. Tienen de este lado los dinosaurios. Dinosaurio, vaca, perro, cebra, cerdito, panda, ratón, etc. Por acá tienen algunas bolsitas. Algunas loncheras de $55 y $32 pesos. Lapiceras en $20 pesos. También están las carteras por acá como esta de $55 pesos. Lapiceras como esta en $38 pesos. De este lado están acomodando más lapiceras. También tienen las tácticas. Esta, por ejemplo, es de $135. Está la cangurera. Las cangureras son de $125 pesos. Por acá están acomodando, como les menciono. Y de este lado tienen algunos post-it. Pero miren, estos son con efecto metalizado. Estos de pandita están en $13 pesos. Acá tienen de astronauta en $10. También vamos a poder encontrar planilla de stickers en $5 pesos. Tienen diferentes modelos. Hay estrellas, hay peces, hay búhos. Más post-it en $13, en $8 pesos. Cuadernos en $10 pesos. Los post-it transparentes con 50 piezas en $12. Stickers, estos son de $6 pesos. De este lado tienen... Es como un marca textos. En post-it en $8 pesos. Cuadernos en $10, en $10. Los colores con su lapicera. Sacapuntas, goma en $45 pesos. Los lápices, este paquetito en $25. Por acá tienen también algunos otros lápices de $20 pesos. Los correctores. Acá están los colores. Hay tijeras de $15 pesos. Estos sets de Eclipse en $22 pesos. Marca textos en $20. Tienen acá plumones. De este lado tienen tijeras kawaii. Estas son de $15 pesos. Tienen por acá la cinta decorativa en $12 pesos. Tijeras en $7 pesos. Estos sets son de $22 pesos. Y de este lado tienen rodilleras para los bebés. Estas tienen un costo de $30 pesos. También vamos a poder encontrar los zapatitos. Tienen las medias en $40 pesos. Hay bikinis en $30 pesos. Tienen por acá los protectores también. En $10 pesos como este modelo. Calcetines en $26 pesos con tres pares. Este es de figuritas. Por acá tienen algunas otras opciones también de calcetas. Hay kits de hilos como este de $20 pesos. Este modelo es de $65 pesos. Tienen también los pañitos para los lentes. Estos están en $3 pesos. Hay lentes. Estos que son para vista cansada en $25 pesos. Miren, traen su estuche y vienen los lentes. Ahí nos indicará graduación. Miren, $25 pesos cada uno. Por acá tienen algunos modelos más de lentes de sol. Como estos de $38 pesos. Como estos de $45 pesos. De hecho, esos los tienen en un mueble. Ahorita se los mostramos. Aquí abajo tienen algunas velitas. Estas son aromáticas. Están en $50 pesos. También tienen estas velas. Hay en diferentes colores. Estas tienen un costo de $40. Estas otras aromáticas en $37. Estas están preciosas. Miren, son un osito. Estas tienen un costo de $36 pesos. Estas también son aromáticas. Estas están en $30 pesos. Estas de cubo en $28 pesos. Miren, están también muy bonitas. Vienen con flores. Espero que ahí se alcance a ver. Estas son de $35. Estas huelen muy rico. Vean, para la temporada. Estas de corazón. Vienen con una base que aparte es de cristal que puedes reutilizar. En $30 pesos. Tienen las de cupcakes en $38 pesos. Estas que dicen I love you. En $38 pesos. Y bueno, por acá tienen también las cámaras de seguridad. En $390. En $790. Y aquí están los lentes que les mencionábamos. Miren, hay infantiles en diferentes presentaciones. En $25 pesos. Y por acá están las de vista cansada. Que ya vimos. De este lado vamos a ver plumones. Estos son de $50 piezas. Vienen con sello. De $50 pesos y trae $24 piezas. Tienen este modelo de $36 piezas en $75 pesos. Y bueno, por acá tienen más. Más de estos plumones básicos. Estos son con sellito. Acá abajo tienen los que son doble punta. Como estos, por ejemplo. Que son de $18 pesos en... 18 piezas, perdón. En $50 pesos. Estos están muy bonitos. Porque vienen con un estuche de color. Son más gruesos. Y están en $90 pesos. Y en $70 pesos. En $90... Sí. En $90 y en $70 pesos. Por acá tienen estos de $35 pesos. Que son con $24 piezas. O en $30 pesos... Sí. También con $24. Pero es otro modelo. Por acá tienen de los tipo estilógrafo. Están las engrapadoras con el corrector y las grapas. Como estos también. Por acá tienen algunos cuadernos de $8 pesos. Si no les mencioné precios porque no lo veo. Tienen estos correctores también en cinta. En $12 pesos. Hay cúter como estos. De huesito en $10 pesos. Están los de nube en $8. Hay calculadoras. Estas son de $45 pesos. Este modelo es de $40 pesos. Tienen el pegamento. Estos tienen un costo de $15 pesos. Por acá tienen estos que son como unos marcatextos. Estos están en $25 pesos. Y bueno, aquí les van a panear un poquito más de lo que tienen de papelería. Para que vean pues el sentido. Ahorita que lleguen acá. Les voy a enseñar esta pluma. Este bolígrafo. Que está súper coqueto. Que es pues una pieza de pan. Y es una plumita. Ah, no la voy a poder abrir porque está sellada. En $16 pesos. Por acá tienen algunos cuadernos. Miren aquí. Esta es su muestra para que ustedes la puedan ver. Está súper bonita. O más bien es una agenda. Miren ahí dice agenda. Estas están en... Me parece que en $28 pesos. Aquí está el precio. Recuerden hay que confirmar. Está muy bien. Hay en azul, en rosa, en morado, en negro. Y pues me gusta porque no viene marcada la fecha. Así pues tú puedes ponerla a tu gusto sin ningún problema. De este lado tienen algunos bolsos también. Bolsas y mochilas. Ahí se las enseñamos porque no hay precio. Me voy a ir de este lado. Y por acá tienen los artículos de fiesta. Miren hay bolsas también en diferentes tamaños. Estas que se podría decir que son las más pequeñas. Están en $10 y $12 pesos. Y tienen variedad para los cumpleaños. Estas son las cajitas. También son de $12 pesos. Hay con diferentes temáticas. Hay para el 14 de febrero. Como estas de $20 pesos. De este lado están los artículos que son para los perros. O mascotas en general. Miren. Esto es un cepillo y también es una regadera en $145. Tienen por acá para que puedan tomar agua. Y puedan ponerle su alimento, su comida en $90 pesos. Los platitos en $35 y $30 pesos. Los de arriba son de $60 pesos. Por acá tienen algunos modelos de búho. Estos que son doble en $30 pesos. Estos que son pues los clásicos, los básicos en $35 pesos. Estos son de $25 pesos. Hay correas retráctiles como estas de $50 pesos. Esta es la de 5 metros. Tienen esta de $40 pesos. Esta también es de 5 metros. Estas son de $50 pesos. Es de 3 metros. Este es de $42 pesos. También con 3 metros. Las carnazas. Esas son de $22 pesos. De este lado está la bolsita para recoger sus heces. Y viene con su dispensador de bolsas en $12 pesos. Carnazas más grandes en $25. Los collares con luz en $21 pesos. Acá miren, tienen las flaquitas. Hay diferentes modelos en $12 pesos. Y bueno, dependiendo ya del modelo va a ser el costo. También para sus mascotas vamos a poder encontrar estos lentes. Estos tienen un costo de $16 pesos. Por acá tienen algunos otros collares. Dependiendo del tamaño va a ser el precio. Este por ejemplo es de $30. Tienen por acá las gorritas. Esta es para talla grande. Está en $70 pesos. Los cepillos en $70. Y por aquí tienen los cascos para motociclistas. También hay diferentes tamaños. Modelos sobre todo. En $1,100, $690, $800 pesos. Por acá tienen algunas otras opciones. De $690, $690, $810, $810 y $820 pesos. Tienen los guantes. Lo mismo para motociclistas en $135 pesos. En $115. Estos sí vienen por tallas. Hay paraguas para los niños. Estos por ejemplo son de $70 pesos. Ya está llegando porque pues ya está próxima la temporada de calor y de lluvias. Estos recuerden, les dije de $70 pesos, ¿verdad? Están los impermeables. Estos son para adultos. Vienen por talla. Están en $65 pesos. Los tienen amarillo, rosa, azul, blanco. Paraguas para adultos. En $60 pesos. Tienen este modelo así de varios colores. Ahorita que se viene la temporada de primavera, tienen también por acá estas flores que son como una guía, como una cerca en $180 pesos. Hay girasoles y tienen estas flores rosas. También vamos a poder encontrar estas otras flores artificiales. Que están los ramitos en $150 pesos, en $75, dependiendo del modelo también. Estas ramas, por ejemplo, son de $95 pesos. También, miren, tienen las sombrillas. Estas que son para negocios. Son súper grandes, ahí se las enseñamos. Y de este lado tienen las torres Eiffel, en $22 pesos, el tamaño más pequeño. Luego, esta es de $100 pesos, $220. Esta es todavía más grande y tienen la de plástico con luz en $48 pesos. Tienen estos tanques en $75 pesos. También hay sombreros, miren, están súper bonitos. Estos tienen un costo de $65 pesos. Hay diferentes colores y tienen las pantallas. Estas igual, hay diferentes medidas, dependiendo del tamaño, va a ser el precio. Vamos a voltear y vamos a ver estos portafocos, o son los sockets, en $40 pesos. Las letras que vienen con luz, estas están en $40 pesos. Hay que ponerle pilas. De este lado tienen audífonos. Todos estos son alámbricos. Estos son de $26 pesos. Estos son de $32. Por acá tienen estos de $21. Los cargadores, también la cajita. Este es de $36 pesos. Por acá tienen los cables. Los más audífonos, $21. Los micrófonos en $30 pesos. De este lado, seguimos con portacelular. Como son este, que es un borreguito, puede ser vaquita o elefante en $70 pesos. La base para poder colocar tu celular en tu bicicleta. Estos están en $55 pesos. Audífonos con diadema. Estos son alámbricos. De este lado tienen también estos audífonos de diadema. Portacelular, por si te vas a la playa, en $15 pesos. Y aquí tienen más artículos para fiesta. Como son los vasitos. El paquete con 2, 3, 4, 5, 10 piezas. Está en $14 pesos. Tienen también vasitos. Estos son platos. Espantazuegras. Estas son de $12 pesos. Letreros de Happy Verde y en $14 pesos. Tienen las velitas también de feliz cumpleaños en $24 pesos. Por acá tienen más espantazuegras, gorritos, los letreros. Miren, de Te Amo para este 14 de febrero. Estos están en $75 pesos. Viene todo lo que ven en la imagen. Lo incluye. También tienen los globos de números y de letras en $11 pesos. Sí, en $11 pesos. Están las cortinas por acá. Estas son de $12 pesos. Hay diferentes colores. Hay metálicos. Hay pastel. Y de este lado tienen también estos sets de globo. Lo mismo. Tal como lo ven en la imagen. Es como son las piezas que vienen dentro en $24 pesos. Por acá vamos a seguir ahora con algunos artículos que son para las uñas. Como aquí nos indica que es esmalte. Me parece que este es el acrigel o algo así le llaman. En $20 pesos. Tienen la lámpara, por ejemplo. Ese es de $220. De $165. La individual de $55 pesos. Las uñas presón. Estas están en $15 pesos. También vamos a poder encontrar la lima para los pies. Hay decoración para las uñas. Acá miren. Tienen bastantes stickers. Y están muy bonitos. Vean. Todos estos son stickers. Por acá estas son piedras también. Los efectos en $22 pesos. Los tips en $22 pesos. Uñas presón como les mencionaba. Las extensiones. Estas son de $55 pesos en diferentes colores. Esta es de $55 pesos también. Hay accesorios que son para el cabello. Como son estas pinzitas en $8 pesos. Tienen estas de $10 pesos. Bueno, más variedad. Aquí ustedes pueden checar. Diademas. Tienen todo este surtido en cuanto a diademas. Igual va cambiando el precio dependiendo del modelo. Por acá tienen pantuflas. Como esta de aguacate de $95 pesos. Tienen estas infantiles en $75 pesos. Hay sandalias como estas, por ejemplo. Pero de estas no tenemos el precio. Pero bueno, aquí se las enseñamos. Por ahí hay más sandalias y pantuflas. Miren. Está este modelo de osito. Estas son de $95 pesos. Están las de aguacate. También de $95 pesos. Estos tienen estas sandalias tipo crocs en $80 pesos. Por acá pantuflas. Y bueno, creo que nos vamos a ir al otro pasillo para ver. Ah no, todavía nos falta por acá. Estas macetas, miren. Que seguramente les van a encantar. De estas se están poniendo el precio. Están muy bonitos los colores. Estas son de $45 pesos. También están hermosas. Miren estas. Estas son tornasol. Pero esto creo que apenas llegó porque no tiene el precio. Miren, estas son más grandes. Estas son de $60 pesos. Tienen estas todavía más chiquitas de $25 pesos. Y vamos a ver de este lado. Juguetes. También hay opciones. Hay diferentes montables, bicicletas. Para los pequeños. Por acá tienen algunos humidificadores. También en $175, $255. Relojos. También vamos a poder encontrar los reloj que dicen home. Están en $60 pesos. Está el sillón inflable con el reposapiés en $325. Hay despertadores de este lado. De $50, de $150, de $130, etc. Vamos a ver ahora sí de este lado. Tienen también surtido en cuanto a los llaveros. Miren, de estos también hay diferentes precios. Este, por ejemplo, es de $25 pesos. Este, no, no es el precio. No, creo que no tienen el precio. Pero bueno, aquí les mostramos. Están los pompones. Estos están en $30 pesos. Y están súper padres. Miren, vienen con una decoración súper linda. En $30. De este lado están las pestañas postizas. Estas tienen un costo de $8 pesos. Hay correctores de $10, de $15, de $19.50, de $7.50. Producto para cejas en $16.50. Más correctores de $8 pesos, de $10, de $9. Todo esto es corrector. Y bases de maquillaje. En la parte de arriba tienen algunos lápices delineadores. Ya sea para ojos, para labios. Los gloss que ahorita se están utilizando muchísimo nuevamente en $10 pesos. Labiales mate en $10 pesos. Aquí abajo tienen polvos para que puedan sellar su base de maquillaje. Su corrector en $18, en $15 pesos. Estos también están súper bonitos. Este es polvo suelto en $24. Este de ositos en $18 pesos. Este que viene con su esponjita. Y de este lado están los accesorios. Estos accesorios podemos, en ellos podemos encontrar lo que son las esponjas en $16 pesos. Para aplicar las mascarillas en $25. De este lado tienen espejos también desde $10, $12 pesos. Tienen las brochas. Estas son de $50 pesos. El kit para hacer sus mascarillas en $30 pesos. Y por acá tienen labiales y glosses. Igual, hay en barra y tienen en presentación líquida. Ahí están algunos modelos que tienen ahorita en existencia. Ahí les están enseñando. La verdad es que están muy bonitos. Algunos gloss, por ejemplo, son mágicos. Y más abajo tienen espejos que son para, pues, tenerlos en tu tocador. Hay de $30 pesos, de $35, de $70, de $40 pesos. Ese de corazón, miren, está bello, está lindo. En la parte de abajo tienen aún más modelos de $40 y de $35 pesos. De este lado tienen más maquillaje y algunos otros productos. Esto, déjenme ver si... Ah, es crema para el cuerpo. Está en $21 pesos. Cada presentación es un aroma distinta. Distinto, perdón. También vamos a poder encontrar los exfoliantes. Estos son de $18 pesos. Y por acá tienen las sombras. Vean todas las que vamos a poder encontrar. En $47, en $18, en $60. Este modelo también es de $60 pesos. $60, $21, $21, $21, $27, $18 pesos, $24. Tienen muchísimas opciones de sombras para todos los gustos. Y recuerden que en el 14 de febrero también se regala mucho maquillaje. Así que aquí pueden venir a surtir o pueden venir a comprar sus regalos. Está el jabón aclarante también. Aquí abajo hay productos de skin care. Tienen el cepillito para lavar el rostro. Este está en $45 pesos. Es recargable. De este lado... Estos son este tintes. Están en $20 pesos. Y vean los colores. También tienen una gran variedad de delineadores. Todos estos son en formato plumón. En $10 pesos. Acá abajo tienen algunos sueros también. Miren, ahí está. En $18, $25 pesos. Acá tienen las fundidoras para la cera. En $180 pesos. Tienen de este lado las rasuradoras también. Miren las cremitas. Estas están muy simpáticas. En $20 pesos. Y bueno, por acá más cremitas para manos. En diferentes presentaciones. Tienen muchísimas, muchísimas opciones para todos los gustos. Nos vamos a ir a el otra área. Todo esto sigue siendo maquillaje, máscara para pestañas y delineadores. Y por acá vamos a ver también algunas lámparas. Miren. Esta, por ejemplo, tiene un costo de $88 pesos. Es con sensor. De este lado tienen la bocina, que es lámpara también. En $215 se conecta mediante Bluetooth. Lamparita. Esta es en $46 pesos. Es también portalápices. Y sacapuntas. Y sacapuntas. Tienen el helicóptero. Este es en $50 pesos. También es una lámpara. De este lado están todos los modelos de lámparas disponibles por ahora. Estos son los modelos kawaii. Pero abajo tienen las solares en $90 pesos, en $80, en $70. Acá tienen algunas opciones todavía más grandes de $380 pesos, de $240. Ahí les están enseñando. O estas que son decorativas. Que es con el arco iris, el ángel. Estas tienen un costo de $90 pesos. También hay unicornios. De este lado tienen cuadros para que puedan poner sus reconocimientos. Para que puedan poner alguna fotografía certificado en $42, en $45, en $45. Estas más pequeñitas son de $25. En el fondo $25. Por acá tienen cuadros de $85 pesos. Los de acá abajo, miren, están hermosos. Porque vienen con pedrería. Estos son de $350 pesos. Cualquiera de estos, $350 pesos. O ya por acá, este es más grande. Es de $380, $450, $150, $155, $75 pesos, $95. Los de ahí. También vamos a poder encontrar herramienta. Mucha variedad. Hay candados, desarmadores, niveladores, kit de desarmadores, pericos, candados. Como ya les habíamos mencionado. Lo que ahorita les están mostrando. Pues es súper funcional para el hogar. O tenerlo en la oficina, en el trabajo. Para todos lados siempre sacan de apuros. Nos vamos a ir de este lado. Y bueno, esta es la sección de juguetes. Tienen juguetes básicos como son las cuerdas. Para poder saltar de $55, de $20 pesos. Y estas las piden muchísimo en las escuelas. Los transformers de $75, esto que ahorita también por el calor se va a estar utilizando mucho. Pistolas de agua en $45. Tienen estas presentaciones más grandes. Los sets de princesas. Pelotas, este, pelotas no, pistolas de hidrogel. Miren, de hidrogel y de dardos. Ahí tienen muchísimos, muchísimos modelos. También disponibles. Ahí les están enseñando un poquito. Para que los puedan ustedes ver, los puedan conocer. Estos productos, como ya les mencioné, se los mostramos en un video anterior. Acá tienen también juguetes más didácticos como son los pizarrones, los pianos. Tienen también algunas, este, burbujas en diferentes presentaciones. Ahí un poquito. Hay carritos que son de madera. También muy padres. En $39 pesos. Algo que no les hemos mostrado son los teclados. Acá, estos, por ejemplo, se conectan mediante Bluetooth. Son inalámbricos y vienen con su mouse. En $135 pesos. Bueno, el que se conecta, este, inalámbricamente es el ratón. En $135. Tienen estos ratones también. En $50 pesos, me parece. Y para los gamers, miren, estos teclados con luz. Por acá tienen más de los juguetes para los pequeños, las maletas, las sillas también para oficina. Y de este lado hay todavía más juguetes. Esto se los muestro así como que muy, muy rápido para que ustedes lo chequen. Si quieren ver algo más en específico, nos dicen y regresamos a grabárselos. Y ahorita para la temporada, para que vengan a surtirse, tienen peluches. Entonces, miren, tienen este modelo, por ejemplo, que tiene un costo de $100 pesos. Está grande, es como unos 45 centímetros, más o menos. Tienen la coneja de $100 pesos. La de abajo también de $100 pesos. Y cada modelo, o la mayoría, lo tienen en diferentes colores. Por acá, este es como un lobito, me parece. Un perrito en $100 pesos. Miren, tienen a My Melody. Esta me imagino que también es de $100 pesos porque es como del tamaño. Tienen los borreguitos de $100 pesos. Los conejos, estos también son de $100 pesos. Este conejo que viene con arcoiris en $100 pesos. Por ahí tienen los dinosaurios. Estos también son de $100 pesos. Este es otro modelo de dinosaurio. Y tienen los patos. Los patos están en $128 pesos. Por acá, vamos a ver opciones de peluches más grandes. Igual como para almohadita. Este es como de un metro más o menos. Es un aguacate y tiene un costo de $260 pesos. Está súper bonito. Acá abajo tienen los gatitos. Esos son de $75 pesos. Acá tienen la llama. Ese es de $100 pesos. Más dinosaurios. Los unicornios. Que los unicornios se venden bastante. Este modelo está en $100 pesos. Acá abajo tienen otras opciones. En el mismo precio. Los cerditos de $100 pesos. Los lotzo. Y los conejos. Esas son las opciones que tienen por ahora. Me parece que les iba a demostrar los otros peluches del otro lado. Porque creo que también hay. Tienen esta cocinita. Que tiene un costo de $750 pesos. Viene súper completa. Ya trae los accesorios. Y pues bueno. Ya armada. Obviamente queda más grande. Va dirigida para niños de tres años en adelante. También tienen las alcancías de $150. Las lavadoras. Por acá tienen las alcancías de mochilita. Alcancía de astronauta. De cajero automático. En $135 pesos. Vamos a girar por acá. Ay miren. De este lado también nos faltaron los peluches. Y nos falta un poquito de este lado. Ahorita les enseñamos. Miren. Tienen los conejos. Estos son de $45 pesos. Tienen para el cuello. Cuando salen de viaje en $65 pesos. Tienen estas miren. Que son cojines. Pero están súper coquetos. Vean. Son patos. Estos están en $85 pesos. Más para el cuello. Todo esto es para el cuello. Ah y vean. Aquí tienen las frazadas. Con almohada. Estas miren. Ahí está. En $100 pesos. Tienen para los bebés. Que se puedan recargar. En $150. Cuando están aprendiendo. A sentarse. Está perfecto. Este es un masajeador. Para el área del cuello. En $370. Y tapetes. También hay diferentes modelos. Para la entrada de la casa. Para la cocina. Para cuando te levantes. Etcétera. Ahí están. Algunas opciones. Me voy a atravesar. Para mostrarles por aquí. Estos modelos. Que también están súper bonitos. Miren. Estos tapetitos. Igual para ponerlo en tu sala. En tu recámara. Como te digo. Para cuando te levantes. Aquí están los colores. Que están disponibles. Hay rosa. Gris. Blanco. Están súper padres. Y déjenme ver si está el precio. $180 pesos. La verdad es que están muy bien. Porque el peluche. Está bonito. Por acá están los accesorios para el cabello. Tienen la secadora de viaje. En $50 pesos. Está el cepillo secadora. En $160. Por acá tienen esta plancha. Esta tiene un costo de $175 pesos. Cepillo alaciador. En $105. Rizadora. En $70. Esta también es rizadora. En $120 pesos. Esta que tiene varias funciones. Es en $85. Es plancha. Y también es rizadora. El soporte para el área del pie. En $32 pesos. Los parches. Y bueno. Muchas opciones más. Por acá. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Es como una... Sí. Parece que son como batitas. Aquí está una abierta. Ya la vi. Toalla para bebés. Dice. Oh, sí. Miren. Ahí está. Trae su gorrito. Para bebés y para niños en general. En $85. Está padre. También vamos a poder encontrar estos cojines. Y ya ustedes le pueden sacar el relleno para poderlos lavar. Estos están... Ah, no. Esta es una... A ver. Es que aquí está como... Ahí está. No. Es la... Es el cojincito. Y trae adentro su cobijita. Miren. Ahí está. En $115 pesos. También están estas toallitas que son para el rostro. Las manitas. En $45 pesos. Y bueno. Me parece que eso es todo lo que les vamos a mostrar en esta ocasión. Si no, el video se va a hacer demasiado largo. Si quieren ver algo más en específico. Por favor nos dicen en los comentarios. Y con mucho gusto regresamos a mostrarles. Ah, vean. Nos estaban faltando también. Estos que son para poner el papel higiénico. Sus Kleenex. Estos. No encuentro el precio. No, me parece que no está. Tienen aquí este de la vaquita. De $55 pesos. Y por acá tienen el de cerdito en $65. Pero puede variar de modelo en modelo. Miren. Para que puedan tomar su mercancía. Tienen canastitas. También hay con rueditas. Ya por si llevan muchas cosas. Los floreros. Los floreros. En $115 pesos. Hay pulseras. Miren. Estas están en $10 pesos la pieza. Hay muchos modelos. También tienen relojes. Estos para caballero. También hay para dama. Y para el 14 de febrero. Acompletan su peluche. Con un arreglo de estos de flores. Este tiene un costo de $70 pesos. Hay distintos tonos. Hay azul. Hay rosa. Hay fuchsia. Hay rojo. Y tienen el banquito plegable. En $125 pesos. Ahora sí. Eso es todo. Les recuerdo que toda la información de la tienda. Se las dejo en cajita de descripción. Para que vengan a conocerla. Si ya vinieron. Díganos en los comentarios. Qué les parece la atención. Qué les parecen los precios. Y el surtido. Voy a estar leyendo sus comentarios. Para que ustedes me digan. Si quieren ver algo más en específico. Pues nos demos una vuelta. Y les grabemos lo que quieren ver. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Gracias. Bye.